Estamos aquí, estamos aquí subiendo la carretera infernal de la Ceyondis, del jefe que no puede más, ahí está, no puede con su alma yo aquí estoy desobrado no hombre, no miren, esto es lo único de agua que vamos a observar según Guillem hay agua con peces yo no veo nada pero bueno, le seguiré piedras bonitas, más piedras bonitas y pinos dice Guillem que es el Castellón y por aquí viene una moto que se la vamos a robar que bonito que bonito hay un cartel por ahí hay que bajar bueno chicos, hemos encontrado la bajada aleluya cortamos la grabación bueno, no ahí se ve un puente pero no se ve agua por aquí viene un coche viene por mi